Esta foto causó revuelo y es que a Trauco se le soltaron las botas. El lateral izquierdo de la selección peruana está en boca de muchos. Después de subir la fotografía, igual Cenicienta, aún no encontramos a la dueña de esa botita. ¡Ah! Pero hay candidatas. Sí, la candidata a Cenicienta que suena más fuerte es la sobrinísima de la foquita Farfán, Valeria Arroyero. Y es que sí, la señorita en mención se encuentra en el continente europeo. Y justamente el jugador del Saint-Étienne está en Francia. Coincidencia de la vida o andaba buscando su botita. Lo cierto es que la dueña de la bota aún no se pronuncia. Y por más que Trauco jura y rejura que la bota no es de alguien especial, nosotros todavía tenemos nuestras dudas. Así que llamamos al Tarapotino y esto fue lo que nos dijo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Aquí Fabricio, que se comunicó contigo hace una semana, de Latina. ¿Qué fue acá? ¿Estoy bien? Llamándote principalmente para salir de tu estatus, sabemos que el club no te ha cedido. Y también sobre este tema que ha dado un poco de revuelo, que parece que tu señora no quiere aclarar ningún tema. Te ha echado un poco la pelota diciendo que tú tienes que aclarar algo lo de las botas. Supongo que ya te has pronunciado respecto a eso. Al parecer aún no tendremos Cenicienta y mientras Miguel Trauco siga ocupadito, no sabremos de quién es la bota misteriosa.